Tantas cosas que pasan, Dios, es como que vivimos acelerados porque una noticia tras otra. Bueno, ayer a la tardecita, en realidad ayer a la mañana, media mañana, comenzó cuando todos nos enteramos que el ministro de Economía había pospuesto su viaje a Washington porque se tenía que ir el domingo a la noche. Bueno, creo que lo hizo finalmente ayer a la noche, luego de, junto al presidente, anunciar un paquete de medidas. Entre otras cosas, además de la renta inesperada, bueno, no sé si fue inesperado o esperado, pero hubo un par de refuerzos a los ingresos de determinados sectores. Está en línea para conversar con nosotros y para contarnos a propósito de esto, un conocido de aquí, de nuestra provincia, de nuestra ciudad, fue ministro de Trabajo, ministro de Gobierno. Estoy hablando del doctor Roberto Zuckerman, que actualmente es jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo de la Nación. Roberto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, María Mía? Un gusto hablar con vos y con toda tu vida. Muchas gracias. Bueno, ¿nos contás en líneas generales sobre quiénes van a ser destinatarios de estos ingresos especiales? Sí. Bueno, primero quería ponerlo un poco en contexto, que fue lo que explicó un poco Guzmán y el presidente, que es tratar de llegar a los sectores de más informalidad o de los sectores más vulnerables, teniendo en cuenta que tenemos absolutamente claro que tenemos un problema que es la inflación. Esto significa que el poder adquisitivo, digamos, de los salarios no rinde como quisiéramos y por lo tanto, bueno, entiende el gobierno, entiende el presidente y el equipo económico que es fundamental. En los casos donde no hay paritarias, porque en los casos de los trabajadores registrados estamos teniendo paritarias permanentemente en esta época, se han adelantado y la verdad es que con buenos porcentajes, entonces para los sectores más informales o para los sectores que no tienen paritarias, como son los jubilados, se está generando un ingreso extra, ¿no? Como en algún momento quizás fue el IFE para los sectores informales, estamos hablando de, insisto, trabajadores no registrados, de monotributistas de las dos categorías más bajas, claramente monotributistas sociales, obviamente también generalmente son mujeres las personas que trabajan, digamos, en casas particulares. Entonces, bueno, en esos casos... Ahí, perdón, perdón, Roberto, ahí vi que no es solamente en el caso del, por ejemplo, las señoras o varones, porque hay casos de varones también, que trabajan en casas particulares, tanto las registradas como las no registradas, para ambos sería, ¿no? Sí, 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 porque por un lado las registradas ingresan como, digamos, están registradas, por lo tanto ingresan desde esa posición, y las no registradas, en definitiva, ingresan porque, como ya en su momento se pagó el IFE a los sectores informales, entonces, digamos, también se va a tener en cuenta esas bases y también lo van a cobrar. Bueno, como decimos, ¿no? Salvo el caso puntual de servicio doméstico, digo, trabajadoras de casas particulares, que sí tienen, digamos, aumentos de otra manera, digo, el resto de los que van a recibir este beneficio, que estamos hablando de 12.000 pesos para los jubilados y pensionados, pensando además que acaban de recibir otro bono de 6.000 pesos más, y esto sumaba otros beneficios, digo, porque también se aumentó la tarjeta alimentar, también que con el aumento del salario mínimo vital y móvil se aumentaron los planes potenciar, es decir, lo que uno, no me gusta hablar del gasto social, ¿no? Pero, digo, está claro que la inversión que hace el Estado, digamos, en los sectores más vulnerables es importante, teniendo en cuenta esto, ¿no? Bueno, si uno analiza, yo sé que a vos le gusta mucho también todo lo que tiene que ver con el área del trabajo, vos verás que todos los números de desocupación, de registración, de, bueno, todo lo que tiene que ver con el aumento de la producción, de la industria, etcétera, digo, son todos números muy positivos. Sí, especialmente, perdón, Roberto, ¿no? El sábado conversaba con el titular de la FIFE, Sarmiento, y él nos decía, especialmente aquí en nuestra provincia, la verdad que hace 10 meses, en febrero hubo un, no bajó, pero no subió el crecimiento, recuperó en marzo, es decir, un crecimiento en ascenso, y con la producción y el comercio viene la toma de trabajadores, la mano de obra. Sí, sí, mira, yo lo decía hace unas semanas atrás, que fueron los últimos números de la encuesta permanente de hogares que hace el INDEC, Rosario, o sea, perdón, el Gran Rosario, no la ciudad, el Gran Rosario, es decir, Rosario y su zona de influencia, tiene 58.000 trabajadores más que en lo que fue el periodo de diciembre del 2019, es decir, de diciembre del 2021 a diciembre del 2019, o sea, prepandemia, tenemos 58.000 trabajadores más. Digo, yo no digo que esto sea para tirar manteca al techo. Lo que estoy diciendo es que se recuperó el empleo perdido durante la pandemia y se acrecentó un poco más de lo que estaba a niveles de diciembre del 2019. El PBI, que es, digamos, el Producto Bruto Interno, es decir, lo que produce la Argentina en su conjunto, que había bajado 10 puntos por la pandemia, los recuperó a esos 10 puntos. Entonces, yo lo que también veo, Mayden Minha, es que hay, y ojo, no quiero echar responsabilidades o culpas a sectores que no la tienen, digo, el gobierno, digamos, tiene algunas cuestiones que resolver, algunas de comunicación, otras más de relato, otras cuestiones externas, pero lo que quiero señalar, para que en lugar de que nos levantemos a la mañana pensando que todo está mal, es que realmente está claro que hay sectores de la Argentina que la están pasando mal, pero que hay políticas que están indicando que el camino es la producción, que es el desarrollo, que es la redistribución del ingreso, que es seguir generando, digamos, políticas. Digo, el ministro Kulfa realmente está llevando adelante una tarea muy importante. El otro día yo tuve la posibilidad de representar al ministro en el Consejo Económico y Social, donde Kulfa, junto con el presidente, presentaron el proyecto productivo 2030. Realmente la Argentina tiene proyectos de desarrollo enormes, o sea, la Argentina va a crecer en los próximos años en buena medida. Yo estoy recorriendo las provincias y la verdad es que también las provincias tienen proyectos estratégicos que van a generar un crecimiento enorme. Ahora, claramente tenemos problemas que solucionar. Tenemos que solucionar la inflación porque si no, todo lo que podamos acordar en paritarias se va a licuar con el aumento de precios. Entonces creo que hace falta gran desacuerdo, pero lo que digo es que no veo, como algunos señalan, que estamos en una situación terminal, que la Argentina va a explotar, que esto no puede seguir así. Digo, hay cosas que corregir. El primero que lo dice y reconoce los errores o las cosas que faltan es el presidente, por lo tanto digo, nadie es que esconde nada bajo la alfombra, pero lo que quiero señalar es que el país está funcionando. Digo, este fin de semana largo, bueno, el turismo funcionó muy bien y lo mismo había pasado en el verano. Digo, y como vos lo señalabas, el comercio y la industria. Digo, habría que llamarlo a Cacho Causi de la EPE, digamos, para preguntarle cómo está la demanda de energía y seguramente va a decir que está a niveles muy importantes. Y digo, quiero decir, tenemos indicadores económicos que son muy buenos con una desigualdad que tenemos claramente que corregir porque hay argentinos que la están pasando muy mal. Así es. ¿En las provincias qué estás haciendo, Roberto? Mirá, nosotros en el Ministerio de Trabajo como que tenemos dos áreas fundamentales. Una que es como la más ingrata, que es más la de conflictos, que está más en la Secretaría de Empleo, de Trabajo, quiero decir, donde se está trabajando enormemente porque, como estuvieron paralizadas las elecciones en los gremios y ese tipo de cuestiones, bueno, hoy están con elecciones permanentes, entonces hay una tarea muy importante ahí, lo mismo con compañeros colectivos. Pero, por otro lado, lo que tiene que ver con la capacitación, ¿no? Yo, cuando fui ministro de Trabajo de Santa Fe, creamos, junto con el gobernador, agregamos, digamos, el término empleo al ministerio y quisimos fortalecer el empleo. Justo nos vino la pandemia, pero tenemos en claro, y lo tiene en claro el gobierno nacional, que hay que capacitar para el empleo, ¿no? Y que muchos chicos no terminan la escuela secundaria y que, bueno, hace falta, además, con las cosas que hemos ya charlado y que, además, lo planteo en un libro que tengo una impresión que próximamente te lo voy a acercar. ¡Qué bueno! Donde hablo justamente del Santa Fe 4.0, del desarrollo productivo, pero atravesado con la tecnología, ¿no? Claro. El desafío de la Argentina es agregar valor. ¿Cómo se llama tu libro? Santa Fe 4.0, Construyendo un desarrollo productivo sustentante. Y, bueno, esos son de los temas que tenemos que hablar. ¿Cómo capacitamos o recapacitamos? Porque hay trabajos que están perdiendo impulso, ¿no? Yo doy este ejemplo, María Herniña, cuando el Banco Oficial de la Argentina, el Banco Público de la Argentina, tiene una publicidad que dice siempre te dijimos que no uses el celular, ahora te pedimos que lo uses, ¿no? Es decir, el mundo cambió. El banco te está pidiendo que no vayas al banco. Claro, claro. Y el comercio cambió. Bueno, y cambia, digo, hoy hablamos de criptomonedas y hablamos de un montón de cuestiones que antes no hablábamos. ¿Qué vi el otro día? Dicen, no sé si será el primero, pero bueno, uno de los primeros en Cerodino, acá en Santa Fe, que es el municipio que usa la criptomoneda. Tengo que llamarlo al intendente, que me cuente cómo se hace eso, ¿no? No, pero por eso digo, hoy tenemos una realidad que además se aceleró con la pandemia, ¿no? Digo, cosas que venían sucediendo, la pandemia las aceleró. Bueno, y hoy no podemos desconocer la tecnificación, cómo avanza la inteligencia artificial, que vos te acordarás, ¿no? Digo, primero decíamos, bueno, mirá qué bien la máquina viene a reemplazar los trabajos de fuerza, ¿no? Entonces qué bien que los hombres no tengan que hacer fuerza que lo haga la máquina. Después la máquina vino a reemplazar también los trabajos manuales, ¿no? Los trabajos rutinarios manuales. Bueno, hoy también profesiones, cuestiones que pensábamos que la máquina no iba a reemplazar. Entonces, digo, realmente es tan vertiginoso todo ese cambio que, bueno, tenemos que ver cuáles van a ser también las economías estratégicas de cada provincia y del país en el tiempo que corren. Digo, tenemos, digamos, ciencia y tecnología, por ejemplo, en nuestra provincia, de primer nivel. Y hoy la economía del conocimiento es fundamental. Entonces, estamos desde el Ministerio también de Nación capacitando en lo que tiene que ver con las tecnologías. Vemos que los que hacen esos cursos de capacitación tienen muchas posibilidades de insertarse. De hecho, tenemos experiencias donde hay, voy a dar un ejemplo. En la ciudad de Rosario, digamos, se hicieron cerca de 400 chicos un curso que se llama TETEC, que eso depende de mi área, con la universidad, con el polo tecnológico, y ya más de 200 están trabajando. Claro, claro. Y muchos de esos consiguieron trabajo por sus propios medios. Es decir, ni siquiera con una intermediación del Ministerio o del polo tecnológico. Quiero decir, algunos chicos, y esto es un mensaje también para los más jóvenes, ¿no?, que creen que van a tener futuro con carreras tradicionales. Bueno, tendrían que pensar que quizás hoy el futuro no son tanto las carreras tradicionales, sino son carreras que ya no son del futuro, que son de hoy, y que a lo mejor ni siquiera hace falta ser universitario, porque hoy un programador está ganando muy bien, y hoy ganan en dólares, trabajan para afuera. Digo, entonces, hay que pensar también en todo lo que va a venir, y eso es lo que estamos tratando también de modificar en el Ministerio de Trabajo. Gracias, Roberto. Un abrazo muy grande, ¿eh? No, pero por favor, ustedes, a discusión como siempre, María Miguel. Gracias. Conversamos con el doctor Roberto Zuckerman, que actualmente es el jefe de gabinete del Ministro Morón y el Ministro de Trabajo de la Nación. Atilra es artífice de un proyecto solidario y social. Gracias. 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 Gracias.